La historia nos habla desde los castillos y fortalezas, defensa de nuestra soberanía y libertad. Es hora de hablarle la historia con voz propia y rendir un homenaje a los defensores de Vitoria, recogiendo el testigo de lo que ellos defendían, Navarra, tierra soberana de los bascones. De este proyecto político futuro nos hablará a continuación el historiador Tomás Urzán. Tomás Urzenki, misma ter ap 만나요, una preocupación para todos estos fallos, viviendo las que la gente de la población general y la pregunta la población real, del país civil, compDD y la población de las personas. 老esión es la barrera de Internet. Habla de intentar hacer unaarglada en problemas problemas slackgenes, con la crisis commonera, mientras que en víasoriemos de Navarra y su пользación rumen constantemente al Leco de Recham con campañita en el aire. A Mendozuel, Tomás López. Quiero estar a la abertura de este entrenamiento de la acto, pues parece que hay condicionantes físicos y creo que se superarán con un calmante y sobre todo porque no podía faltar, gracias a la invitación que me han hecho, a los que hay que felicitar por lo organizado, tanto a Navarrate como a Poliolontate Navarra, un acto importantísimo y más teniendo en cuenta la situación en la que vivimos y tal como se encuentra ahora en nuestra sociedad y también en el análisis de la misma, de tal cual es nuestro presente y futuro. Los tres ponentes que me han percibido, bueno, es un honor para mí poder hablar a continuación de ellos, tanto en ECO del Castillo con esa maravilla de montaje que ha hecho con los planos, los mapas de la evolución de la territorialidad de nuestra sociedad, con una importancia enorme, porque la sociedad no importa que nos pongan fronteras, que nos partan, que parece que sube esa frontera, que se retrocede, que avanza, no. En realidad la sociedad está ahí, la sociedad en Navarra está ahí. Es una sociedad que se diferencia de otras sociedades por su sistema jurídico, por sus leyes, por su derecho pirenaico, por su forma de ver el mundo, de organizarse, de las relaciones entre las personas, de las relaciones familiares y las relaciones vecinales, y también esa visión del mundo, la forma de contemplar la propiedad, la explotación de los recursos, el asociacionismo, es una sociedad que es diferente a las que le rodean, y que las otras sociedades que le rodean, fundamentalmente la española y la francesa, lo saben perfectamente. Esas sociedades tienen memoria, no hay más que ver que esos estados, sus instituciones, por ejemplo, los ejércitos españoles, los ejércitos franceses saben perfectamente y tienen una memoria de elefante sabiendo cómo nos conquistaron, sabiendo muy bien el relato, no tan bien relatado como lo ha hecho Pello Guerra, pero saben perfectamente lo que hicieron aquí para apoderarse de las Téis y de la Navarra Occidental y luego del conjunto de Navarra. O sea, esa memoria, el enemigo, la tiene muy vida y la sigue teniendo. La diplomacia española sabe muy perfectamente toda la historia de los tratados, cómo ha ido robando, cómo ha ido a través de acuerdos en los que participaban fundamentalmente también el Estado francés, cómo han ido acordando, sobre todo a espaldas del Estado navarro, su conquista y luego su partición y dominación y subordinación que continúa, negación de esta nación que continúa planificada y muy bien tenida en cuenta por las sociedades y por los estados que ocupan a esta nación y a esta sociedad. Bueno, la sociedad que tiene, la de esta sociedad, es muy importante resaltar que tiene su Estado, su Estado que es el Navarro, porque es algo verdaderamente, para los que estamos aquí, algo lógico y evidente, pero no parece que en el debate político y en los conocimientos que se divulgan a nuestra gente esté eso muy claro. O sea, de que realmente se trata de un Estado dominado y una sociedad dominada por otras dos sociedades con sus respectivos estados. Sociedad subordinada a las sociedades española y francesa que tienen a su vez sus respectivos estados. O sea, este es un planteamiento básico, esencial, para conocer la situación y también, o sea, para llegar a un análisis correcto y para llegar a la solución, a las soluciones. Bueno, luego, las causas y efectos de esta subordinación. Las causas son las que la conquistan. O sea, nosotros somos un pueblo conquistado, somos conquistados, dominados, subominados, conquistados, colonizados también. Es una sociedad totalmente dependiente. La relación, bueno, está perfectamente expuesta en la intervención de Neco del Castillo, como ha sido unas fases, unas excesivas fases, pero con un hilo conductor. O sea, hay una planificación de la conquista. Ha tenido mucha importancia en la Iglesia, en la Santa Sede, en ese proceso, de alguna manera colaborando, haciendo de una colaboración indispensable, tanto a favor de Castilla, España, como a favor de Francia. La partición que ahora nos condiciona tanto también es fruto de la conquista. Porque, claro, ahora decimos, estas provincias, se llegó a decir hasta la época de la guerra del 36-39 que los estados vascos eran algo original, que cada provincia, se había llevado a la barbaridad de decir que las diferentes seriales de esas provincias habían sido estados vascos soberanos. La verdadera mente, demencial, cuando su origen es precisamente la conquista, es la partición, y que realmente se ha convertido en la arquitectura de la dominación. O sea, la realidad, nosotros, la única unidad que podemos reconocer es la del estado de Navarro. Eso sí, y luego existen otras realidades más naturales en nuestra sociedad, como pueden ser repartos o distribuciones en las comarcas naturales, que tienen también una lógica económica, social, cultural, etc. Pero no unas provincias que no significan más que la consolidación de las conquistas y el interés de los estados conquistadores y dominantes. El Saspiak es evidentemente eso, es una división, es un reparto, es una separación, es un proceso separatista de la nación. Y el VAT, pues es una entelequia, porque el único VAT es Navarra. Y no solamente el Saspiak, porque decimos Saspiak, pero ya se ha visto en la exposición primera cómo existen otros territorios que no coinciden como provincias, pero están el oriente de Santander, el norte de la actual provincia de Burgos, la Rioja, el norte de Soria y otras zonas que evidentemente forman parte de esa nación, de esa unidad, de esa territorialidad. Y la gente que vive en esos territorios son parte de nuestra sociedad. La conflictividad actual es que además es también una prueba de la existencia de esa sociedad. Todavía en zonas de las antiguas fronteras de Navarra con Castilla existe una relación problemática jurídica de choque de derechos, el derecho navarro, los faceros navarros, las comunidades vecinales, las tierras en mano común, que tienen conflictos, pues, de tipo territorial y provincial, en esos territorios que he mencionado, que realmente no son fronteras naturales, sino que son realmente un fruto de esas conquistas. Bien, bueno, el negacionismo también es un factor importante. El negacionismo no se usa, sobre todo, a partir del holocausto nazi sobre los judíos, pero también en toda negación de una sociedad subordinada y, o desoblidada, y, de alguna manera, negada en su existencia, ¿no? Entonces, el caso nuestro es un, prácticamente, bueno, paradigmáticamente, es un ejemplo de negación, ¿eh?, por parte de España y Francia, que sí que lo saben a nivel de sus dirigentes, pero hacen como si no existiera, ¿no? La nación también, la nación tiene otro problema, porque no solamente existe ese negacionismo externo de los que somos víctimas por Francia y España, sino también hay un negacionismo interno. O sea, el otro es el externo, el interno sería el que desde aquí se esté negando o se esté obviando o se esté, de alguna manera, poniendo en solfa o en tapujo o ignorando voluntariamente esta realidad de nuestro Estado Nacional, de nuestra realidad política, eso es de una gran gravedad y es de un colaboracionismo, consciente o inconsciente, con ese negacionismo externo de los conquistadores, de los dominadores. O sea, eso es increíble, pero ocurre. Y, además, tenemos el ejemplo de dos dirigentes de este nacionalismo que nació político a finales del XIX, tanto Ana Clara Torcueta como luego José Antonio Aguirre, que se ha publicado últimamente en una carta de José Antonio Aguirre. O sea, ambos se manifiestan clarísimamente en el sentido de que la nación, la historia política de la nación es la historia de Navarra. O sea, es curioso, dan dos vizcaínos, uno de Grecho y otro de Bilbao, y, además, Torcueta fue dirigente del PNV y luego fundador de AMV, y José Antonio Aguirre con el primer lembra que hay de la comunidad autónoma, bueno, de la Universidad de Estatuto y de la comunidad autónoma. Esto tiene mucha importancia en una situación como la actual, o sea, en unas elecciones con unos resultados X, pero ¿dónde están estas convicciones? O sea, esto que tiene una importancia básica, o sea, lo ha expuesto perfectamente, ha metido el dedo en la llaga la exposición de que para habitarte, cuando lo ha explicado muy bien, que ha centrado el debate ideológico, o sea, el debate ideológico que no se puede ya retrasar más, o sea, pero que hay que llevarlo a toda la sociedad. Y, fundamentalmente, hay que requerir, hay que solicitar que entren las fuerzas políticas que quieren o aparentemente están destinadas a liberar o a trabajar por esta sociedad, pero si no se hace este análisis, si no se asume realmente las causas y los efectos de la conquista y de la subordinación y de la negación, que parece política, además, y como lo ha dicho muy bien Kepa, es una negación y es una realidad fundamentalmente política. Entonces, esto se está haciendo caso omiso por responsables políticos electos. Otro tema es... Perdón, voy a... Sin piedra. Dos. Nos empeñamos en este país en olvidarnos casi del 50% de nuestra realidad, o decir, una cifra. Cuando nosotros, como todas las sociedades, pues tenemos... Existen dos platos de la balanza, dos caras de la moneda, somos, en ese sentido, una pareja, dos manos, dos ojos, o sea, no unos. Parece, parece que una gran parte de nuestros políticos y de los medios que dispone el llamado nacionalismo vasco se quedan solamente en la comunidad cultural y, bueno, pues que podría ser la comunidad cultural que no es nada del otro mundo. Existe, pues, el Volk, el Volk alemán, o sea, el pueblo, con su cultura popular y la lengua, pero el gran error es que esa interpretación quizás absolutamente o excesivamente reduccionista, solo cultural, solo lingüística, solo, digo, solo, se convierta en lo que es un nacionalismo cultural o lingüístico. Y eso, eso en Europa ha dado malos resultados. O sea, normalmente todas las naciones dominadas europeas que exclusivamente se han quedado en un nacionalismo, aunque político, pero cultural o lingüístico, o sea, de origen político y lingüístico, pues han perdido bastante tiempo. O sea, han podido estar igual un siglo o más sin grandes avances, porque está siempre la superestructura política del Estado dominante, por encima que no les preocupa gran cosa las reivindicaciones culturales, que siempre estarán subordinadas a la lengua y a la cultura de la sociedad y del Estado dominante. Entonces, este seco, yo creo, es un error, es un error en nuestra sociedad, una sociedad muy extendida. Y, sin embargo, tenemos, como se ha visto a lo largo de las exposiciones de hoy, una sociedad política, que es la Navarra, que, de alguna manera, fue el catalizador político y patriótico de este pueblo hasta prácticamente finales del siglo XIX, y que ahora se obvia, o sea, ahora como si no hubiera existido. Ahora parece que la historia empezó hace 100 años y ya para buscar algún origen y nos vamos al paleolítico, o al neolítico, o sea, vamos a ser estos miles, tres mil años de últimos de historia viva de este pueblo, pues bueno, eso lo profunda. Y es donde se ha ido haciendo la estatalidad y el sistema político-jurídico de esta nación, de este pueblo. El caso es que los estados absolutistas, España y Francia, evolucionan en los últimos 200 años en un proceso desde el autoritarismo absolutista hasta el jacobinismo, hasta un nacionalismo jacobino, que es verdaderamente reduccionista. O sea, la nación francesa, la nación española, con sus lenguas respectivas, se funden en su propio estado. Entonces, eso ha sido, no solamente para ellos igual es un veneno positivo, pero para los demás es un veneno del mortal. Sin embargo, otras naciones europeas, otras tradiciones jurídico-políticas, como en la Alemana o Suiza, pues se ha visto que hay una distinción clara entre lo que es la nación política, el estado, su sistema jurídico, sus instituciones y, por otro lado, la cultura popular, la lengua alemana, el Deutschland, etc. Y en Suiza, pues más claro todavía, porque en Suiza hay varias comunidades culturales, nacionales y un estado. Y bueno, y es la evolución que están teniendo, curiosamente, tanto Escocia como Cataluña. O sea, Escocia, el avance enorme que está haciendo en estos últimos años y meses es precisamente ese, que está trabajando toda la sociedad, toda la sociedad. No se detiene pues exclusivamente en datos culturales, sino que es la recuperación de la soberanía nacional del estado escocés, que funcionaba hasta principios del siglo XVIII. Entonces, ese es un derecho que los escoceses lo tienen muy claro, son derechos nacionales, políticos, y que, a su vez, lo van a entender, o no van a tener más remedio que entender, también, la nación dominante, la nación inglesa y el resto de las naciones europeas, de los estados europeos. Y en el caso de Cataluña también hay una evolución de ya hace tiempo que Cataluña va insistiendo cada vez más en sus derechos nacionales como sociedad política, como sociedad que ha tenido un discurso de un estado histórico a lo largo de los siglos y, y bueno, eso es lo que pretende, ¿no? Recuperar la soberanía afirmando esa realidad nacional de Cataluña. Pero como sociedad unitaria, ¿no? O sea, en la que la lengua es importante pero no es lo único. Y bueno, y termino para decir que Navarra evidentemente es el estado, Navarros y Navarras son los ciudadanos o las ciudadanas y ciudadanas, Navarra es el todo, Euskalería, los hablantes del Euskara, la comunidad cultural tan importante como Navarra pero no, pero por lo menos en el mismo nivel. El futuro es la independencia de Navarra por la recuperación de la libertad de toda la ciudadanía y el reconocimiento de la identidad de Euskaldún. Son dos aspectos, Navarra y Euskalería, dos aspectos de la misma sociedad, de la misma gente, de los mismos ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.